Nadie lo ve, nadie lo valora, pero todo lo que tú haces para mi casa, para mi casa, para tu familia, yo lo veo, y yo te voy a reconocer, porque lo haces, por amor, muchos de tus familiares te tienen de loca, te tienen en poco, pero el mundo de tu familia hoy es tan firme, porque tú haces, porque tú te haces por él, te voy a usar para juntar a todos los hermanos, y te voy a usar para que toda la familia sea una, vas a la vida de tus hermanos, veo en la siena, veo, veo en tu frente, todos tus hermanos, todos tus familiares, y esa va a ser antes que te vives a ver, me dice Dios, y me vas a soltar, y vas a hablar, y vas a soltar la palabra sobre la casa, y vas a soltar la palabra sobre tus padres, y vas a soltar la palabra sobre tus hermanos, porque te voy a reconocer, todo te env gay, porque tú te llevas a llorar, te voy a enseñar, porque yo te llevo a cantar, no te llevo aση, todo lo que quieres es Dios, prepárate, porque voy a empezar a usarte, que te voy a aceptar, es importante, que voy a aceptar, hay puertas, que tú nunca pasaste, pero vas a pasar antes que termine este año, cuando en esta mañana te quieres,